En donde yo te vi, aquel beso que jamás podrán en la profundidad Quisiera los ojos, vida, quisiera tenerte cerca Como en los días de ayer Recuerda el lugar aquel en donde yo te vi, aquel beso que jamás podrán en la profundidad Quisiera los ojos, vida, quisiera tenerte cerca Como en los días de ayer Su ausencia sufriré, tu amor recordaré Y así me esté muriendo yo de ti que olvidaré Quisiera los ojos, vida, quisiera tenerte cerca Como en los días de ayer